Con sentimiento y amor, deseo yo bamba para ti, la princesita Lucy. Música Estoy sola con tu recuerdo y nada más, ¿dónde estás? ¿por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que morirías sin tu amor, es tan triste aceptar que no me amaste, que tus besos, tus caricias fueron falsas. Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor, yo le dije a ese tonto corazón, que te olvide y que ya deje de sufrir. Y no puede, y no puede, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte amor. Es tan triste aceptar que no me amaste, mi corazón tiene que olvidarte. Y un saludo especial para mis dos amores, Diego y Sebastián. Música Estoy sola con tu recuerdo y nada más, ¿dónde estás? ¿por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que morirías sin tu amor, es tan triste aceptar que no me amaste, que tus besos, tus caricias fueron falsas. Y ahora mis noches son tan frías sin tu amor, yo le dije a ese tonto corazón, que te olvide y que ya deje de sufrir. Y no puede, y no puede, olvidarte amor, olvidarte, 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 amor, mi amor, mi amor. Mi corazón tiene que olvidarte, 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 olvídalo.